El doctor Gastón Requelme con nosotros, Juan Adocto, ¿bien? ¿Qué tal? Buenas noches Mariano, buenas noches a la gente que está del otro lado. Tema duro, no tema complicado. Tema complicado, tenemos dos temas. El primero es el tema de los aumentos también. Bueno, ese también complicado genera bronca, pero no es el tema de los obispos que nos estamos aumentando. Sí, el tema de, lamentablemente, en San Isidro ocurrió que desplazaron a un sacerdote. Sí, ¿por qué lamentablemente? ¿Lo desplazaron que está muy bien? No, lamentablemente porque es un nuevo caso. Sí, es un nuevo caso de tantos otros que se conocen de abuso, de abuso sexual, aparentemente o presuntamente con respecto a dos menores, dos alumnos de los colegios Juan XXIII y del colegio Marín. De los más tradicionales, mucho más el Marín, pero de los más tradicionales de San Isidro, estamos viendo imágenes de lo que fue el cura que fue desplazado de la iglesia, acusado de abuso, ¿no? Abuso a dos chicos. Acusado de abuso y también tiene una particularidad que no es común escucharlo muy seguido. Esto lo decide la justicia eclesiástica. No estamos hablando de la justicia ordenaria, no estamos hablando de un fiscal, de una causa penal, sino la justicia eclesiástica. Las familias de estos dos chicos aparentemente hicieron la denuncia en el Obispado de San Isidro. El Obispado de San Isidro elevó esta denuncia a un órgano que trabaja dentro del Vaticano para este tipo de casos, para este tipo de casos de abuso. Y decidió en el año 2014 que se lo desplazara, se le decidieron aplicar medidas cautelares. Incluso en este tipo de justicia existen. El sacerdote apeló esta decisión. También es llamativo que exista el recurso de apelación. Es como una justicia paralela. Exacto. Yo en eso obviamente entiendo cada una de las situaciones. El tema de los abusos sobre todo es un tema muy personal y muy complicado. También me parece que uno de los casos, no sé los dos, pero uno también fue a la justicia ordinaria. Porque la realidad es que tienen que estar en cana estos tipos. Está muy bien que los desplacen, pero si efectivamente se comprueba, hay un juez que comprueba que, porque a ver, no sirve de nada lo que investigue las pesquisas que haga esta justicia de la iglesia de alguna manera, o esclesiástica para la justicia ordinaria. La justicia ordinaria, una vez, si no recibe la denuncia, bueno, puede actuar oficio. Pero la realidad es que arrancaría de cero, más allá de las decisiones que tome el Vaticano o la iglesia argentina. No, por supuesto, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí por eso es muy llamativo. Lo que se conoce hasta el día de hoy es que aparentemente no habrían iniciado ningún tipo de acciones en la justicia penal. A mí me dijeron que la de pedir alguien quiso presentar. Eso también es raro, no es extraño. ¿Cómo puede ser que están las familias o amigos de los chicos abusados, que probablemente sean muy creyentes, feligreses realmente, pero van a lo que es la justicia esclesiástica, presentando esta denuncia, y no en lo ordinaria, donde a este muchacho, si efectivamente es así, tiene que terminar preso, tiene que terminar en cana, y va mucho más allá de la sanción que le pueda aplicar la iglesia, ¿no? Hay que aclarar también que todavía están a tiempo, hace ya un tiempo prolongado, tenemos una modificación con respecto a la prescripción en el tema de abuso, y empieza a correr esta prescripción a partir de que tengan mayoría de edad, a partir de los 18 años, y se puede extender por 12 años esta prescripción, según el tipo de delito que se trate, así que tendrían tiempo hasta los 30 años de presentarse en la justicia ordinaria, independientemente de lo que ocurrió con la justicia esclesiástica. A ver, Doc, que no entiendo, ¿cuál es el criterio, que está muy bien este tema de las prescripciones, que se de alguna vez extendieron los plazos? Se extendieron. Ahora, ¿cuál es el criterio? Que se extienda y que realmente no se elimine el plazo. ¿Por qué? Antes un delito prescribe a los 2, 3, 4 años, ahora a los 10, pero flaco, no debería prescribir nunca este delito. Si una persona se decide, porque es un tema muy particular, sobre todo el tema de abuso, porque el otro día estaba hablando con estos casos también de curas que estuvieron involucrados o que están acusados de estar involucrados de chicos de sordomudos, ¿se acuerdan ustedes? Que está hoy en todos los medios. También dijeron, che, pero ¿por qué presentaron la denuncia 30 años después de lo que pasó? Porque realmente es un tema personal muy complicado. ¿Cómo hace uno? Hay que animarse, hay que hacer una cuestión de extropección muy profunda, muy clara como para poder después salir a denunciar que uno fue abusado. Y teniendo en cuenta todas estas características, es muy raro que se prescribe este tipo de hechos a los 10 años, a los 12. No debería prescribirse nunca, me parece. Bueno, cuando se planteó esto de extenderlo a partir de los 18 años en adelante, se había planteado esta posibilidad de que sea imprescriptible, lamentablemente no progresó, no quiere decir que en un futuro se haga. ¿Y cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué se prescribió una causa? Por inacción de la parte que no lo denuncia, entonces se entiende que hay que darle un cierre definitivo a una cuestión. Por una cuestión más que nada, es bastante complejo el tema, pero una cuestión de seguridad jurídica, de no continuar en el tiempo, en el transcurso de largos años, una cuestión de que si en su momento no fue planteada, no se vuelva a revolver de vuelta. Con ese criterio para mí son disparacios, porque repito, un chico que fue abusado, fue violado a los 10 años, o una nena, cualquiera, ¿no? Y que se decida a hablar a los 40. Dice, bueno, a los 12 años, ¿qué prescribió la causa? Estamos todos locos. Bueno, esto no ocurre solamente acá en Argentina, ¿eh? No, no, no digo, no digo, pero me parece un disparate. En España, por ejemplo, ocurre de la misma manera a partir de los 18, se está tratando de elevarlo a partir de los 30, que empieza a correr, entonces esa persona tendría posibilidad hasta los 42 años, ¿no? Claro, claro. Hay que ver lo que pasa acá en Argentina, todavía no está cerrado el debate, y por supuesto hay mucha gente que quiere que se establezca la imprescriptibilidad en el caso de abuso infantil. Ojalá. Vamos a seguir con este tema de San Isidro. Fue desplazado entonces este cura por estos dos casos, entre ellos un chico del Marín, y lo que llama la atención es esto de que las familias, que deben tener obviamente sus razones, es muy personal, presentaron esta denuncia a la justicia esclesiástica, que no tiene nada que ver con la ordinaria, por eso se tomó esta determinación de apartar al cura, pero la justicia ordinaria, que es la que debe decidir si efectivamente es culpable y mandarlo en preso, todavía no hay ninguna denuncia presentada. No hay ninguna denuncia presentada, pero vuelvo a repetir, todavía tienen tiempo de poder presentarla, porque empieza a correr el plazo a partir de los 18 años, así que veremos qué pasa. Gracias, Doc, por estar con nosotros.